Hola mi gente linda, saña contigo un video más para esta vez hacer las páginas de la Mini Happy Planner Este es el formato de tablero y para esta semana saqué todos los stickers de este pequeño tablero que contiene Voy a estar buscando como es que le llaman a estas muñecas y lo voy a estar colocando aquí También utilicé dos stickers del libro de verano y el que siempre resuelve en todo momento el mega libro de arcoiris Bien, la semana que voy a estar realizando es la semana del 20 de julio al 26 Si eres nuevo a mi canal, bienvenido, espero que consideres suscribirte y disfrutes muchísimo este video Así que vamos a comenzar ahora Bien, voy a comenzar con esta área Primero que nada quiero borrar esta que está aquí que dice errands y los listados Y este que dice llamadas y correos electrónicos Porque quiero colocar en esta área esta caja No la voy a estar pegando mucho a la orilla, sino que la voy a echar un poco más hacia adentro De esta manera Y entonces voy a crear aquí una pequeña escena Con las olas del mar Esta pequeña chica con unas gafas Un sombrero de playa y una cámara Le voy a colocar aquí esto que dice summer loving Y para decorar como si también fuera un día soleado A esta caja le voy a colocar esta encima Pensándolo bien, no sé si quiera tener esta caja aquí Creo que voy a dejarlo De esta manera Y entonces la caja sí la voy a colocar aquí encima de donde dice para comprar Porque no utilizo esto para lista de comprar nada Y esto estoy viendo que me gustaría ponerlo un poco más Arriba como si fuera ella la que lo estuviese diciendo Así Este que dice sunsets and palm trees La chica con un traje de baño amarillo Y este sticker que dice beach please Como si también ella lo estuviese diciendo Este sí lo voy a utilizar para facturas que debo de pagar en la semana Son dos facturas Ya con esto he terminado esta área Se ve bastante bonito Me encantan estas muñecas Vamos entonces a finalizar con la próxima hoja Que para eso coloque un mismo sol del que coloque en la hoja anterior Pero lo que hice fue que le coloque en el medio un símbolo de youtube Porque aquí yo escribo cuáles son los videos que publiqué en la semana Esta chica que está debajo del sol Debajo del sol Teniendo un buen momento También le quiero colocar esto que dice Diversión debajo del sol O fun in the sun Y entonces para los días de mis videos Voy a estar colocando estas olas Y encima una caja Quizás Quizás si lo subo un poco más Se puede apreciar más las olas De esta manera Y tomé una caja que había sacado del libro de verano Para darle uniformidad a esta caja Y estos colores son bastante parecidos a los que están aquí Creo que había dicho que esto es para los días de mis videos Y no son de mis videos Sino es los días que voy a estar trabajando con los videos Entonces Ponerlo de la misma manera Que lo hice el lunes Quisiera colocar esto que dice Vacay Como vacaciones Porque La realidad es que es el tiempo de vacaciones Entonces Aquí en el sábado voy a estar colocando Otro triángulo que había cortado Con aquella caja Y los domingos de editar Van entonces De editar no De subir videos Usualmente Subo los videos Y dejo la computadora Todo el día Subiendo los videos Y este que dice Fun Day Lo voy a colocar Aquí abajo Quiero buscar En mi libro De redes sociales Este sticker De Nana Sticky Stickers Que es una chica Tomándole fotografías A sus agendas Para recordar Hacer esto El miércoles Sacarle fotos A todos Y entonces Tenía ganas De Colocar aquí Esto lo quiero colocar Para los Resultados De cuanto ha crecido Mi canal O si ha crecido En algún aspecto Y tengo aquí Estas chicas Que creo que Ninguna tiene A YouTube No Tengo que imprimir Varias Que tengan A YouTube Por tal razón No la voy a colocar Lo voy a dejar Entonces De esa manera He estado haciendo Muchísimos stickers Para mí No se los he mostrado Pero Se los voy a mostrar Un momentito Porque los tengo Aquí Cercano Estoy haciendo Muchísimos stickers Para mí Como ven Todo esto Lo estoy realizando Estoy realizando Muchas palabras En stickers Para así Yo no tener Que escribir Tanto Las razones Porque Si No conoces No me gusta Mi letra Así que Estoy haciendo Muchísimos También Me he dedicado A diseñar Antes de yo Antes de yo Abrir mi tienda Hace Tres años Atrás Había Adquirido Muchísimo Arte Digital Y Nunca los había Utilizado Los encontré Recientemente Me puse a buscar Porque quería Diseñar Stickers Para mí Y entonces Conseguí Este Que tiene Todos Los El arte De Debajo Del mar Y Coloqué Este Pequeño Kit Para Mi agenda Que Estoy Trabajando Ver Si la Incluyo Para el 2021 En Mis Videos Y es La agenda De Recollections Ya que No voy a Estar Utilizando La De Erin Condren También Hice Uno Semanal Para La Agenda Vertical Que Esa No La Voy a Mostrar Porque Voy a Estar Haciendo Un video Recientemente Así que Si te Interesa Ver El video De Esta Manera Dale Un Click A Suscribirte Y También A La Campanita Para Que Puedas Recibir Notificaciones Cada Cada Vez Que Subo Un Video Para Que Entonces No Te Pierdas Ese Video Pero Si Estoy Haciendo Bastante Stickers Cada Vez Que Tengo Un Tiempo No Me He Sentado A Dibujar Como Lo Hacía Antes Entiendo Que Una De Las Cosas Que Me Pasa Es Que Cuando Tenía Mi Tienda Tenía Que Dibujar Tanto Porque Tenía Que Mantenerme Trayendo Artículos Nuevos Constantemente Y Por Tres Razón Como Que Necesito Un Descanso Del Dibujo Y No Lo Estoy Haciendo Estoy Dibujando De Otra Manera Y Coloreando De Otra Manera Pero No Estoy Haciendo Stickers Con Mis Personajes Es Algo Que Pienso Traer Hacer Nuevamente Para Mí Porque Me Fascinan Pero Si Eso Es Lo Que Estaba Haciendo En Mis Tiempos Libres De Aquí Allá Y Para Continuar Con El Video Así Es Como Luce Dentro De La Agenda Se Bien Bonito Bien Colorido Pronto Ya Entonces Verán Todas Las Stickers Que Realizaré Lo Verán De Esta Manera Me Encanta Que Lo Hice Todo De Una Sola Forma De Letra Para Que Se Vea Bastante Coherente Las Páginas Y Hasta Aquí Ha Llegado Mi Video Del Día De Hoy Bien Funcional Decoraciones Un Poco Aquí Un Poco Allá Pero Directamente Al Grano Lo Más Que Me Encanta Hacer Sobre Todo En Las Agendas Mini Si Te Ha Gustado Este Video No Olvides Darle Unos Deditos Arriba Y Espero Que Si Que Te Ya Suscrito Muchísimas Gracias Por Estar Aquí Por Tu Tiempo Por Todo Tu Cariño Por Tus Comentarios Como Siempre Te Envío Un Abrazo Y Buena Vibra Y Entonces Si Nos Vemos A La Próxima Adiós